¿Qué es el capítulo 1 de Ruth? Debido a sus años, tal vez Noemí ya no podía hacerlo, así que Ruth decidió hacer algo para darle a ella todo lo que necesitaba para subsistir, además de hacerle compañía. La labor elegida era la colecta de espigas, cuya base se encuentra en Deuteronomio capítulo 24. Dios había mandado al pueblo que no cosecharan todo lo que había en sus campos, sino que si quedaba alguna gavilla sería para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. Ruth, como viuda y extranjera, tenía derecho a recoger lo que quedaba en el campo y su suegra le permitió realizar esa obra. El campo al que fue a trabajar era de Vos, un hombre con poder, de la familia de Limelec, y que además, según narra el Evangelio de Mateo, era hijo de Raab, la ramera de Jericó, que ayudó a que el pueblo de Dios conquistara aquella ciudad. Llegando al campo, Vos vio a la gente y preguntó a un criado por Ruth, una mujer a la que no conocía personalmente. No conocía a Ruth, pero su historia ya era conocida por toda la ciudad. Así cuando el criado le cuenta quién es, le habla a Ruth dándole todas las garantías de tener un trabajo seguro y un buen pasar. ¿Cuál fue el motivo de esto? Vos reconoció lo que hizo Ruth como un acto noble, bendiciéndola en nombre de Dios. Dios siempre hace provisión para el cuidado de sus hijos. Cerca de 300 años antes, se había escrito en Deuteronomio un mandato de Dios que le daría a Ruth acceso a un trabajo y cómo pudiera subsistir. Y para más bendición, el campo al que fue a trabajar era de un pariente cercano, que en el futuro le cambiaría totalmente la vida. Ruth fue a trabajar allí solamente guiada por la mano de Dios. Al llegar a casa, Ruth le comenta todo a su suegre y Noemí no hace otra cosa más que alegrarse y bendecir a Dios. Aquella que se había amargado, ahora estaba feliz experimentando la gracia del Señor. Dentro de su felicidad, revela un detalle importante. Vos no es solamente un pariente, es alguien que puede redimirlas. Ruth quizás no conocía del todo en qué consistían las leyes judías de redención, pero al ver la felicidad de su suegra, entendió que las cosas estaban bien. Dios ya está haciendo provisión para nuestras necesidades de hoy y del mañana. Por eso, avancemos confiando en nuestro Redentor. Por favor, vamos a orar. Gracias Señor, porque ya estás haciendo provisión para nosotros, para hoy y para mañana. Porque a través de esta historia recordamos una vez más tu poder, tu amor, tu actuación siempre cercana al lado de tus hijos. Te pido que esa actuación tuya se repita con cada uno y con todos. Que podamos sentirnos sostenidos, protegidos, guiados y bendecidos por tu presencia y también comprometidos a vivir en gratitud y fidelidad. Oramos, agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la presencia y compañía de hoy. Será hasta mañana, si Dios quiere. Oramos, agradecemos, en el nombre de Jesús. Oramos, agradecemos, en el nombre de Jesús.